En el Hospital Kiran Salud Torrevieja hemos apostado fuertemente por desarrollar este programa de detección del COVID y viendo las necesidades que son evidentes a nivel de la población y el número alto de PCR que tienen que hacer, hemos apostado por una tecnología que aumente la eficacia y la de esta determinación. Hemos incorporado una tecnología que lo que hace es aumentar este primer paso que comentábamos de extracción y purificación de ácido nucleico. Esta nueva tecnología lo que utiliza es un sistema automatizado magnético que lo que hace es básicamente se coge la muestra del paciente, se inactiva el virus por supuesto en un entorno seguro, en campanas de flujo laminar y después se mezcla con unas bits, unas esferas que son magnéticas. Estas esferas tienen la capacidad de captar el material genético del virus y después la nueva tecnología capta estas esferas a través de un sistema magnético. Después, mediante unos procesos de lavado y dilución se vuelve a obtener el material genético, es decir, el material genético estaba en la esfera unido, se vuelve a separar y ahí tenemos ya nuestro producto, nuestro material genético para montar la PCR y detectar si de verdad hay material genético del virus que provoca la enfermedad del COVID-19 en una muestra, por ejemplo una sofaringea. Ser una técnica automática y dejar a un lado la técnica manual lo que aumenta es la rapidez, es decir, una técnica manual en una extracción de una cantidad de 96 muestras pues podemos tardar tres horas o tres horas y media de forma manual, sin embargo este equipo entre 60 y 90 minutos tenemos la extracción de 90 muestras. Esto aumenta mucho la rapidez y por lo tanto si aumenta la rapidez de extracción aumenta la rapidez a la hora de montar la PCR, eso que lleva a un mayor procesamiento de muestras diarias. Hay que tener en cuenta que la PCR es la técnica gold standard, o sea, la técnica de PCR es una técnica con mucha sensibilidad, la técnica mayor sensibilidad que hay para la detección no sólo de este virus sino de cualquier virus, el test rápido de antígenos tiene un enfoque para pacientes sintomáticos y con menos de cinco días de evolución y esto tiene su lógica porque en esos cinco primeros días hay carga viral y se puede detectar. ¿Qué pasa después de esos cinco días? Que la sensibilidad de estos test rápidos no están demostradas y si le sumas pacientes sintomáticos como es el caso de esta enfermedad del COVID-19 no sabes cuándo has cogido la infección y por lo tanto no sabes qué carga viral tiene y puede ser que hagas un test rápido y te dé un falso negativo. Esto con la técnica PCR no ocurre, la técnica PCR tiene una sensibilidad como hemos dicho muy grande y se detecta carga viral aun pasado esos cinco días. ¿Qué pasa después de la cárcel? 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 ¿Qué pasa después de la cárcel?